Buenos días a todos, soy Frank de ingresosalcuado.com y hoy lanzo una nueva sección llamada Learning by Doing y la idea es invitar a gente que está en estos momentos montando su propio negocio en internet a que vengan a compartir un poco los avances de su proyecto y los logros que han podido tener en su proyecto. Y hoy, para arrancar esta sesión, estoy con Javier García Barros. Y sin más preámbulo, Javier, buenos días. Hola, buenos días, Frank. Pues si nos puedes explicar un poco quién eres y explicarnos un poco el proyecto que tienes en siempreconalgoenlacabeza.com pues sería fantástico a modo de arranque con esta entrevista. Vale, te voy a contar un poco cómo empezó todo. Bueno, soy de formación de ingeniero, tengo dos ingenierías y hace como cosa de un par de años, dos años y medio, pues empecé a buscar trabajo porque quería cambiarme de la empresa en la que estaba. Entonces empecé a mandar currículums, a mover un poco el currículum y de repente vi que algo pasaba, que no me llamaban las empresas, pero no era capaz casi de conseguir entrevistas. Bueno, yo tengo un currículum más o menos, bueno, he trabajado en dos multinacionales a nivel de las más grandes de España y ni nada, no funcionaba. Entonces empecé a leer blogs y descubrí lo que era la marca personal. Me pareció una herramienta muy potente para, digamos, retomar las líneas de mi carrera profesional, empecé a leer libros, blogs y a intentar aplicármelo a mí. Y bueno, después de pasar el tiempo, ahora lo que quiero o lo que pretendo es explicar a la gente cómo desarrollar su proyecto personal, cómo desarrollar su marca personal. Entonces, ahí nos estamos un poco. Ok, genial. Entonces, en este ámbito donde entiendo de alguna forma que estás en un proceso también de reinvención de lo que es tu propia carrera profesional en estos momentos... Total. ¿Cómo le llegas al blog y cómo encaja, digamos, la figura del blog dentro de tu proyecto de posicionarte en Internet en temas de marca personal? Bueno, al principio empecé como un hobby. Había descubierto algo que me parecía muy potente, que estaba muy bien para todo el mundo y lo que quería hacer era compartirlo con los demás. Quería que la gente viese que existían otras maneras de gestionar tu carrera profesional y de buscar trabajo. Y al principio, simplemente, pues eso fue un hobby, una manera de compartir con los demás lo que estaba aprendiendo. Me llamaba mucho la atención lo de los blogs. Yo aprendí a cocinar gracias a los blogs. Mis planes de entrenamiento son gracias a los blogs. Entonces, digamos que junté un poco los dos mundos, pero mi pretensión al principio no era ni mucho menos, digamos, vivir de ellos. Simplemente quería compartir. Ahora mismo se ha convertido en la pieza central de mi proyecto. O sea, es divertido porque primero empezaste siendo consumidor de blogs y por lo que veo es sobre todo un consumo útil de alguna forma porque has estado aprendiendo a cocinar y luego también a entrenarte gracias a entrenadores personales, me imagino, en la red. Yo sé cocinar gracias a Google. Genial. Y ¿cómo arranca tu propia aventura de ser blogger? ¿Cómo te sientes en este nuevo papel y cómo esto encaja, digamos, con tu idea de tener un pequeño negocio, de actuar como freelance o consultor? Claro. Al principio, como te digo, yo quizás sea uno de los errores, no lo planteé como un negocio sino como un proceso para compartir. Y al principio, pues, es duro y muy emocionante a la vez. Es duro porque no te lee nadie, en mi caso, ni mi pareja. Me llaman algunos amigos cuando les mandaba el enlace por WhatsApp, y los dos primeros, pues, al tercero ya era, oye, no me aburras que ya te he leído un par de veces. Pero bueno, lo haces con mucha ilusión, porque empiezas, compartes algo que tú sabes, y es muy ilusionante cada vez que le das la oportunidad de publicar. Yo en esos primeros meses, que tenía un montón de ideas en EverNow, hay problemas que no sabes muy bien cuál publicar, porque estás esperando como el post-perfecto, como estás esperando como que sea lo mejor del mundo, y al final eso es un error. Lo mejor es intentar publicar cuanto más mejor, e ir avanzando, porque el hecho de esperar lo perfecto te va retrasando, entonces, ahí comete un error, pero bueno, es el principio, ¿vale? Ahora, mi vida también gira alrededor del blog, pero lo hago todo con un poco menos de intensidad. Es un poco más relajado. Vale. Has mencionado un tema interesante, que es el tema del lector ideal, y quizás volvemos a abordar este tema antes, pero al hablar contigo me dijiste que empezaste esta aventura de ser blogger con una plataforma que no era wordpress.org. ¿Nos cuentas un poco cómo fue eso al principio? ¿Con qué empiezas? ¿Con blogger? Bueno, yo no soy, como se dice, ¿cómo se llaman ahora? Un activo digital, ¿no? Algo así. Yo no soy ni mucho menos un activo digital, entonces, pues yo manejaba Google, y una amiga mía tenía un blog, y comentando esto, yo conocía wordpress.com y blogger. De wordpress.org no había ido a hablar nunca. Y preguntando cómo se dice, esta amiga me dijo que blogger era muy fácil de manejar, y mi decisión tecnológica se basó en un consejo de una amiga. Lo que suele pasar muy a menudo. Empecé con blogger, y cada dos semanas, y configurar una plantilla, para después dejar una de la escritura por defecto, o sea que, fíjate la pérdida de tiempo. Sí, sí. Dos semanas o tres, ¿eh? Y empecé a escribir. Bueno, pérdida de tiempo total, ¿vale? Porque, como te decía antes, lo más importante es empezar a escribir. Yo es lo que le aconsejaría a la gente, que empezás a escribir, aunque bien es cierto que ellos echas la vista atrás, y si quieres montar algo en la nube, lo mejor es Google.org. Es que no tiene comparación. ¿Cómo motivaste, digamos, el cambio de blogger a WordPress.org? ¿Cuáles eran las pegas que veías a blogger en su momento, que justificaron que decideses hacer una inversión y empezar a trabajar con tu propio blog? Bueno, pues yo en septiembre, ahora como diez meses, pues me despidieron, ¿no? Entonces, en ese momento, yo ya tenía el blog, tenía el blog cuatro meses o así, y tuve que tomar una decisión. O buscaba el empleo de una manera tradicional o apostaba por crear mi propio trabajo, ¿vale? Por tener un proyecto serio. Bienvenido al club. A mí también me pasó esto, en agosto del 2012. Sí, bueno, yo no sé por qué, la estrategia que te ha quedado, ya te leía. Sí, sí. Y dije, pues, ¿qué hago? Vale, pues, quiero tener mi propio proyecto. Y había leído en tu blog y otros cuantos de que de blogger se iba a quedar muy corto los plugins, en WordPress podías montar una tienda online, la diferenciación que te dan las plantillas, las funcionalidades. Entonces, decidí que quería pasarme a WordPress.org. Claro, a mí me tiraba mucho para atrás el tema tecnológico, porque me hacía mi costa arriba hacerlo todo yo solo. Entonces, a la vuelta de las ganaciones, en octubre o por ahí, pues, vi un webinar que partiste con el chico del canasto. Con Jeroen. Eso es. Y decidí, pues, contratar un curso que me parecía muy barato. Y realmente, sea el tuyo, me pareció la mejor inversión que he hecho en mi proyecto, porque tiene un precio muy ajustado y para mí me sirvió para dar un salto de calidad que de otra manera no hubiera dado. Y en tres semanas, cuatro semanas, yo tenía el blog en WordPress montado. Te voy más allá. Yo ahora mismo, mi primera cliente, que es una coach, la estoy ayudando a montar su blog en WordPress. ¿Vale? Entonces, para mí fue un salto cualitativo. Eso es todo un cumplido para lo que es mi curso. Estoy encantado de la vida de oír esta anécdota. Sí, bueno, es como si... Al final, la gente cuando quiere montar algo en la nube, pues, se fija en la gente que haya empezado. Esta chiquilla había visto mi blog, le gustó mucho, contactó conmigo. Claro, yo mi manera de enseñarles, con lo que yo he aprendido. No se enseñan a otros, pero se enseñan a los que me proyectan. Es divertido lo que comentas, porque es cierto que cuando yo hablo con la gente que sigue mi curso, el primer motivo quizás de la compra del curso es el miedo a los aspectos tecnológicos. ¿Vale? Pues... Pero yo creo que este primer miedo pues se va superando rápidamente con un par de vídeos paso a paso pues normalmente puedes estar guiado bastante bien y lo que te quedas es luego con el problema de la línea editorial. Es decir, ¿qué voy a escribir en mi blog? ¿Cómo voy a tratar de posicionar mi blog para que sirva a mi proyecto profesional? Entonces, ¿cómo lo lograste tú, Javier, en tu caso? Digamos como si dice que definir la línea editorial es de lo más complicado. Yo estoy... todavía estoy en proceso. ¿Vale? El blog lo que te permite es eso, tener una idea, empezar a escribir y a medida que vas escribiendo, la gente que te lee te va diciendo lo que quiere. ¿Vale? Entonces, por eso es muy bueno cómo se dice escribir y escribir cuanto más mejor porque en función de las estadísticas que tengas de lo que te llegan tus lectores pues vas afiliando un poco más y poco más tu idea. Y yo ahora mismo pues estoy en ese punto de proceso. Yo lo que sí veo es que tienes muy claro que en tu blog estás al servicio de tus lectores y quiero decirte que no todos los... la gente que empieza esta aventura de empezar con un blog lo tiene claro. ¿Vale? Es normal y natural que en un blog pues empiezas a hablar de ti, tu persona, lo que haces, es lo que te gusta. Es quizás el primer paso natural. En tu caso yo percibo de forma muy clara que compartes cosas que estás haciendo pero con la idea de ayudar a otros. ¿Es así? Bueno, es que es fundamental. Si realmente quieres, como se dice, yo en mi caso que quiero vivir y tener un proyecto propio, no consigo otra manera de hacerlo que no sea ayudando a los demás. Cuanto más ayudes a los demás, conseguir sus objetivos, seguramente más te ayuden ellos a conseguir los tuyos, ¿vale? Es como yo lo veo. Y está claro que yo escribo para mis lectores. Si escribiese para mí, pues escribiría en diarios, escribiría en blog personal, pero yo lo que quiero es ayudar a que la gente consiga algo. Sea gestionar su marca personal, sea crear un blog, bueno, pues ahora mismo estoy definiéndolo, pero yo creo que es la manera como se dice de poder vivir de algo que te gusta. No consigo otra manera. Y la gente que veo que lo está consiguiendo, lo está haciendo así. Javier, segundo reto en la vida de un blogger es conseguir visibilidad. Porque, bueno, está diciendo que hay que escribir y es así. Debemos tener muy claro que en Internet si no escribimos, pues el riesgo es que nos transformamos en alguien totalmente irrelevante. Y no lo digo yo, sino que lo dice Eric Schmidt, el CEO de Google. Con lo cual, cuidadín con lo que anuncia este señor. Pero escribir por experiencia creo que no basta. Entonces, nos explicas un poco los pasos que has dado tú para, digamos, lograr esta mínima masa crítica. Y yo a menudo menciono el objetivo de 100 visitas al día y creo que en tu caso lo has logrado bastante rápido. Cuéntanos un poco cuáles han sido los pasos que has dado para tratar de dar a conocer un poco tu proyecto. Vale, sí. Justo como se dice hace un mes estoy teniendo de media 100 visitas al día. Y escribir es solo una parte del trabajo que tienes que hacer como blogger. Hay muchas técnicas. También me funciona muy bien comentar en otros blogs de gente del sector que tenga más tráfico que yo. Estas visitas, aparte de ser visitas, son visitas que se quedan porque yo he visto todas las estadísticas y son visitas que navegan en mi blog y que buscan otras páginas. Otra cosa que me está funcionando muy bien es entrevistar a gente que también tiene más visibilidad que yo pero quería puntualizar tanto comentar como hacer entrevistas entonces tienes que aportar valor. Si yo hago entrevistas a gente que tiene más visibilidad que yo no es para conseguir más lectores es porque creo que voy a ayudar a la gente que me lee. Si yo comento en otro blog aparte de conseguir más visitas es porque creo que puedo aportar algo al debate que se está haciendo en ese blog. Si no, no comento. Porque si no aportas valor al final es como un poco desvacio y eso no sirve para nada. Siempre lo más importante presentes los lectores en tu blog o en el blog de los demás. Eso está claro, eso lo tengo claro. Consiste de aportar valor y una combinación de aportar valor y utilizar estas técnicas. Asistir a eventos es fundamental. Vas a eventos presenciales y hablas de tu blog y a la mínima que puedes hablas de tu blog. Quedas a tomar café con gente que la conoces o con amigos y hablas de tu blog. Compartes en las redes sociales tus posts y los posts de los demás para que alguna vez ellos sepan que tú existes y sean capaces de compartir también tus artículos. Entonces, una especie de labor 360 grados podríamos decir para que tu blog sea conocido. Escribir simplemente no vale. Y yo, por ejemplo, no sé mucho del SEO. Como si dice, tengo nociones pero no me he basado en el SEO. Me he basado mucho en estas otras técnicas. Vale. Entonces, es muy interesante tu planteamiento. Si te parece, voy a tratar de reformular lo que estás diciendo porque cuando te escucho, básicamente, Javier, nos cuentas que a ti no te interesa la generación de visitas sino que realmente lo que estás haciendo es una tarea de networking de toda la vida. Vale. Resulta que lo haces en eventos offline y lo haces también online comentando en otros blogs sacando entrevistas a gente que puede tener quizás una audiencia mayor que la tuya pero sobre todo que esta gente son gente que se relaciona a tus temas. No se trata de sacar una entrevista por sacar una entrevista. Es gente que está dentro de los temas que manejas en tu blog y enfocas entiendo la entrevista a estas personas siempre para aportar valor para tus lectores. Y luego también mencionas un tema que también es para mí fundamental y es networking es tu actitud en las redes sociales. No solamente estás haciendo autobombo de tus propios post o entradas sino que también estás difundiendo contenidos de terceros siempre y cuando estos contenidos aportan valor a tu target a tu audiencia y bueno pues y además esto es bueno porque te permite de alguna forma completar esta llamada de atención que estás haciendo a gente que puede servirte a lo mejor en hacer que sea tu proyecto más rápido. ¿Sería un buen resumen? Genial. Justamente es eso. Además es que compartir es fundamental porque aparte de que la gente pueda difundir tus posts te das a conocer estableces alianzas con bloggers que hablan de lo mismo que tú o que hablan de otras cosas que complementan lo que tú estás haciendo entonces como tú dices es hacer lo que toda la vida se ha hecho o sea se ha tenido que hacer en el mundo real pues intentar acoplarlo al mundo virtual. Vale. Ok. Otra de los temas fundamentales es que mucha gente me dice oye vale yo entiendo el potencial de un blog entiendo lo que puede este blog traer para mi negocio pero básicamente pues me sacan la excusa de siempre no tengo tiempo no estoy seguro que esto realmente sea rentable vamos a hablar de cosas concretas y quiero que me detalles un poco cuáles son los logros que has conseguido con tu blog vale y no lo limitamos si te parece al aspecto económico también podemos hablar de ello pero también contame las cosas que te han ocurrido y tratamos de identificar todo lo que sería una oportunidad de negocio vale vale pues yo creo que para mi mi proyecto el blog ahora mismo lo es todo vale yo el otro día hablaba con una conocida que me decía que me centraba mucho en el blog pero yo bueno estoy desempleado yo no tengo interesos de ninguna manera para darme a conocer entonces el blog es la piedra fundamental como te decía estoy trabajando con mi primera cliente y me ha entrado a través del blog gracias al blog he escrito mi primer ebook porque lo que digamos que también es un almacén de ideas y la cantidad de posts que tenía escritos me ha dado para que yo pueda publicar mi primer ebook que he vendido y lo tengo como una herramienta para darme a conocer en el blog vale una herramienta para desarrollar tu marca personal una cosa porque vas muy rápido pero tu ebook está en amazon ¿verdad? eso es bueno pues para todos los que nos están viendo ahora mismo pues pondré un pequeño enlace hacia el ebook que tiene publicado Javier en amazon ¿cómo se llama el ebook? Javier ad ad du ¿vale? pues me encanta buen título y me imagino que va explicando lo que estás haciendo y tratando de inspirar a la gente a que ellos mismos se pongan en movimiento y empiezan a gestionar lo que es su carrera profesional sin depender de un tercero ¿verdad? eso es es un librito corto en el que intento explicar un poco la situación actual como hemos llegado hasta aquí y que podemos hacer para cambiarlo y creo que la mejor herramienta para poder conseguir objetivos pues es desarrollar tu marca personal entonces doy las claves para poder empezar para poder arrancar vale genial lo siento porque te he cortado pero además del cliente del ebook sé también que estás que estás dando charlas o sea eso hace 12 meses atrás ¿podrías imaginarte dar una charla en un evento? no es posible por lo menos no que fuera obligado por mi empresa ¿vale? como te explico yo podía que mi empresa me dijese no te dedica a energía solar oye Javi tienes que dar una charla a esta gente de energía solar pero algo que yo he creado que yo he buscado y que yo he movido y que me gusta mucho y con lo que puedo ayudar a los demás hace 12 meses era algo que no sé era inimaginable y ha sido como si dice gracias a que yo he trabajado pero la fundamental ha sido como se dice el blog yo las presentaciones que hago las baso en los artículos que tengo en el blog el ebook que te decía lo baso en los artículos que tengo en el blog cuando fui al ayuntamiento a hablar con ellos al ayuntamiento de Madrid les dije mira yo escribo sobre marca personal y tengo este blog ¿vale? entonces la gente lo va lo mira si les gusta te dice vale podemos colaborar pues es un poco como si dice el blog es todo los posibles clientes con los que me he entrevistado han sido gracias al blog dos colaboraciones que he tenido con gente de gestión de proyectos que era lo que hacía antes y ahora ha sido gracias al blog entonces ahora mismo todas las oportunidades profesionales que yo he generado ha sido gracias al blog no he entrado en un follos todo lo que tengo ahora mismo es gracias al blog como bien decías pues económicamente de momento a mi me está costando dar el salto pero no desespero soy constante y espero poder vivir de ello genial bueno a eso vamos a volver porque yo creo que si es un tema interesante explicar a la gente tener expectativas realistas y yo mismo he montado tres negocios y te puedo decir que lo normal es que durante 12 o 24 meses en un negocio tradicional no estés comprando comprando absolutamente nada entonces bueno parciando de esta base cualquier forma de acortar esta duración tan larga esta inversión en tiempo y dinero tan importante que requiere un negocio es interesante pero es que te has olvidado cosas porque yo tengo la impresión que hoy te estás sacando una entrevista yo no soy el único que te está que te está entrevistando creo ah no bueno fíjate tú como las cosas van es que ya ni siquiera lo mencionas como si fuese un tema totalmente normal y corriente digamos como se dice hace un mes el blog cumplió 12 meses ¿vale? dicen que es el tiempo mínimo para que un blog empiece a funcionar ¿vale? pues tienen bastante razón porque en el último mes yo he tenido dos entrevistas he tenido dos solicitudes de entrevistas con gente que tiene otros blogs una escrita para presentar mi libro y otra escrita con una chica que se llama Paloma que tiene un blog fantástico que se llama Ingresos hoy en día que se dedica a ayudar a desempleados y también me ha entrevistado para su blog también pondré el enlace del blog del blog de Paloma ahí abajo de este vídeo vale entonces tiene un blog fantástico que se dedica a ayudar a desempleados y estuvimos manteniendo una charla sobre marca personal entonces todas estas cosas también suceden cuando empiezas a ser conocido ¿vale? a Paloma la conocí en un evento también sobre marca personal hicimos como si de buena relación y a los tres días estamos teniendo una entrevista en el blog pues todas estas cosas suceden todo alrededor del blog no sé si es muy repetitivo pero quiero que la gente tenga claro que no solo se trata de escribir que ponen muchas cosas alrededor del blog y muchas más cosas claro bueno yo creo que los logros que mencionas pues quizás es un tema que tenemos que destacar mucho más todos porque nos centramos en lo que es la generación de ingresos y vale puede ser quizás el aspecto más fundamental pero yo recuerdo mi segunda mi segundo proyecto como emprendedor y el principal problema que tenía era una agencia interactiva y el principal problema que tenía era saber cómo puedo captar clientes y ahora mismo pues en mi blog este problema lo tengo resuelto con lo cual como ves el blog puede apoyar de distintas formas lo que es la estrategia de un pequeño negocio pero estoy contigo en que ahora mismo yo no puedo imaginar mi vida profesional sin tener un blog además es como un proyecto totalmente mío que hace que no depiendo de ningún tercero oye Javier te planteo una pregunta si una gran empresa se acerca a ti y te ofrecia un proyecto interesante ¿estarías por la labor de volver a trabajar por una empresa o ahora pues estás decidido en apostar por tu blog o crees que se puede hacer si encuentras una empresa perfecta quizás que en España es complicado pues compaginar un trabajo como empleado y un blog con marca personal ¿cómo lo ves? idealmente te diría que no yo he sido mucho más feliz podríamos decir o me siento mucho más a gusto haciendo lo que he hecho en los dos últimos meses que en toda mi vida profesional anterior pero la realidad manda yo aposto por mi proyecto y no soy capaz de generar ingresos pues no sé si trabajar en una multinacional o vender zapatillas de correr que me gusta mucho correr para poder seguir con mi proyecto pero yo tengo claro que me quiero dedicar a esto el cómo estoy en proceso de averiguarlo pero volver a trabajar en una oficina espero que no va conmigo bueno pues yo creo que es importante también tener motivos muy claros de lo que estás haciendo en tu caso pues creo que la respuesta no deja muchas dudas así que lo siento multinacionales que queréis contratar a Javier es que no está interesado ni siquiera así que por favor no molestarle porque no le interesa he rechazado alguna oferta ya que bueno que puede parecer un poco irreal en este momento pero al final hay que tener un poco las cosas claras yo creo la primera parte de gestión de una marca personal es conocerte un poco a ti mismo yo necesito independencia y necesito libertad y las empresas ahora mismo no te la están dando y creo que gestionar tu marca personal te puede ayudar a tener un poco más de independencia por eso insisto tanto en el blog a mis amigos a mi pareja no todo el mundo me hace caso no todo el mundo tiene lo mismo o lo ve de la misma manera pero creo que es fundamental para ser un poco más libre pues sí es una visión que yo comparto totalmente contigo y desde luego hasta si estás trabajando por cuenta ajena mi recomendación es que de todas formas vayas preparando un plan B por si las mozcas está claro Javier cuéntanos un poco lo que viene después cuáles son tus objetivos ahora que has recorrido pues yo creo que el camino más difícil como te explicaba antes para mí estos 12 primeros meses pues son fundamentales y es seguramente en este periodo de tiempo que la tasa de abandono de blogs o de empresas es la más la más alta entonces tú ya vas superando este periodo y cuáles son ahora tus próximos retos vale pues a nivel de mi proyecto digamos que emprender tú solo es duro saber cómo se hace todo cómo montar un blog cómo el tema de marketing aparte formarte es muy difícil mi siguiente paso va a ser buscar a alguien creo que estoy en un punto en el que necesito que alguien me dé un empujón me asesore alguien que haya pero yo este mismo camino me diga cómo puedo hacer qué líneas o qué claves tengo que seguir y mi siguiente paso va a ser buscar ayuda y realmente es algo que le recomendaría a todo el mundo porque es solo es muy bonito pero es muy duro y todo no se puede hacer entonces para mi proyecto el siguiente paso va a ser buscar ayuda y a un mentor o a alguien que me diga que me dé unas pautas y para los demás pues estoy haciendo un par de cursos en el Ayuntamiento de Madrid uno sobre marca personal y otro sobre blogging estoy intentando que la gente que no tenga un blog transmitirle las ventajas que tiene y que lo monten y a medio plazo la idea es desarrollar un método para gestionar tu carrera profesional como si fuera un proyecto pero bueno esto es solo simplemente una idea y tengo como si hay que madurarla genial bueno pues yo felicitarte por tu actitud yo creo que tienes muy claro que tenemos en estos momentos todos que en nuestras personas en nosotros mismos todos estamos aprendiendo y en efecto creo que la forma más rápida a veces de conseguir conocimientos es acercarse a gente que ya ha recorrido este camino y aunque si te va a costar dinero hacer esta inversión pues normalmente acortas el tiempo que vas a necesitar para poder lograr los propios objetivos que te has fijado tú porque el método prueba-error a veces pues es el que hay que hacer insisto si no practicamos los conocimientos que podemos adquirir pues no sirve de nada pero a veces hay un coste que es que tardamos mucho más en saber lo que funciona de lo que no funciona claro es que al final se trata de yo estoy desempleado mis intereses son limitados pero se trata de valorar lo que puedes obtener en función de lo que te cuesta y eso es algo con cualquier formación o con cualquier curso que la gente quiera hacer la gente es como la cultura de lo gratis lo gratis tiene un tope y lo que realmente aporta valor pues cuesta si hay que invertir en eso pues es mejor eso que irte de vacaciones una semana a la playa me tengo que quedar de Madrid o me voy a mi pueblo en León que es pequeño pero si quieres realmente conseguir algo tienes que invertir tiempo y poco dinero que tengas pero tienes que hacer porque si no es que es imposible nadie te va a venir a arreglar nada genial pues sí esta es la actitud y bueno yo tengo la demostración todos los días gracias a mi propio proyecto que hay mucha gente que está preocupada por su propia carrera y que está está invirtiendo en su futuro con lo cual pues para mí siempre es un aspecto muy positivo que demuestra que vas en serio en tu proyecto y que esto no es una afición part time sino que realmente es un proyecto de vida y que quieres que esto sea lo que sustenta tu actividad profesional y te permite pagar las facturas de tu estilo de vida a fin de mes Javier una cosa un poco más divertida para terminar no sé si nos puedes contar una cosa que quizás tus lectores no saben de ti vale bueno algo quizás un poco más personal para que que sepamos algo más de no Javier el blogger sino Javier García la persona vale pues me encanta mucho cocinar este último año como estoy muy metido en esto no he podido hacerlo todo lo que me gustaría pero me puedo pasar horas en la cocina me gusta mucho pasear correr he acabado mi primera media maratón hace un mes aquí en Madrid y en noviembre voy a correr la de Obias en Sebastián y me gusta mucho el Cantábrico el Cantábrico o sea no el mar el Cantábrico y me gusta mucho como se dice las noches de verano en mi pueblo yo soy mi padre era un pueblo muy pequeño en León y a pesar de todo esto el mundo del blogger y la tecnología a mí me encanta ir al pueblo sentarme por avance en la terraza en el jardín que tengo y tomarme una cerveza y para mí eso es casi mis vacaciones ideales entonces me encanta como se dice la vida rural me encanta la gente del pueblo y soy feliz en mi pueblo genial pues ojalá ojalá tengas mucho más tiempo para ir al pueblo que tengas un negocio en internet que te permita tener esta flexibilidad desplazarte al pueblo tantas veces como quieres y sobre todo pues desearte todo lo mejor para el blog me gusta mucho lo que estás haciendo y cómo estás enfocando tu proyecto y yo creo que es cuestión ahora de tiempo para que logras los objetivos que te has planteado Javier bueno pues Javier muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por haberte abierto de esta forma tratando de aportar valor a otros que están quizás en un proceso un poco menos desarrollado que el tuyo porque insisto creo que en estos últimos 12 meses has recorrido un montón de camino y espero que estás contento de lo conseguido bueno hay días yo lo que transmitiría a la gente que está empezando es que empiecen cuanto antes es mejor y que ahora mismo hay muchísimas oportunidades para eso tener tu blog vender tus servicios profesionales tener productos de la nube que trabajen por ti pero que empiecen cuanto antes porque el camino no es fácil es duro yo creo que se puede conseguir porque hay gente como YouTube lo está consiguiendo pero es bastante duro entonces que empiecen cuanto antes y que no se desanimen que a todos nos cuesta y que creo que se puede conseguir que resignarse pues eso si necesitas una oficina y no te gusta para mí no tiene sentido que se animen y que hagan pero de verdad que yo creo que si hay gente que lo está consiguiendo pues de resto podemos pues creo que te voy a invitar a una crónica semanal en mi blog Javier porque lo has dicho mucho mejor que yo hubiera podido hacerlo con mis propias palabras muchísimas gracias por tu tiempo seguimos en contacto obviamente y ha sido un placer tenerte en esta primera sesión de Learning by Doing con el amigo Javier García Barros del blog siempre con algo en la cabeza punto com hasta pronto muchas gracias adiós chao chao genial